Bueno, eso en torno al funcionamiento de la actividad de la ciudadanía, pero acá en el Congreso Nacional la actividad se supone va a continuar hasta que se puedan realizar las actividades. Sin embargo, les cuento que durante esta jornada se estaba discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara y hace solo minutos en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto que buscaba establecer la posibilidad del voto a distancia, el voto telemático de los parlamentarios, acaba hace solo segundos de ser rechazada la idea de legislar por no contar con los votos necesarios. Por lo tanto, este proyecto se cae en la Cámara de Diputados y no se logra establecer por ley un voto a distancia para que los parlamentarios pudiesen seguir funcionando en sus funciones. Por cierto, si es que el Congreso tuviese que cerrar sus puertas. De todas maneras, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, hace un largo rato ya nos decía que el Congreso va a seguir funcionando por todo el tiempo que se pueda. A no ser que la condición de estado de catástrofe indique que ninguna institución funcione, si no es esa la indicación precisa respecto del Congreso Nacional, y yo en este caso voy a hablar por la Cámara de Diputados, vamos a seguir funcionando hasta cuando tengamos de funcionar. Esto es la necesidad de unir cabezas y tomar las decisiones correctas, ojalá un paso más adelante de lo que está ocurriendo. Nosotros los legisladores estamos atentos para responder, legislando lo que el gobierno nos pida que legislemos, o lo que los parlamentarios nos pidan que legislemos, en la sintonía de lo que el país hoy día necesita. No estamos ni para gustos personales ni para gallitos políticos, estamos para ponernos detrás de lo que la autoridad sanitaria, que es la autoridad que hoy día debe conducir un problema sanitario, nos indique. Bueno Gonzalo, contarte y entregarte un poco más de detalles en torno a esta iniciativa que les decía, se rechazó en la sala de la Cámara de Diputados la idea de legislar el voto telemático, tuvo 82 votos favorables, se requería de 89. ¿Qué pasa con esta iniciativa? Se cae de inmediato y no se puede volver a presentar de aquí a un año más, es decir, que si se tuviese que tomar la determinación de cerrar el Congreso Nacional, no hay cómo hacer que los parlamentarios puedan votar en otra parte del país y el Poder Legislativo tuviese que cerrar o cesar en sus funciones al menos hasta que se pueda abrir nuevamente la sede del Poder Legislativo acá en Valparaíso, algo que está completamente en desarrollo, recién se votó y se acaba de caer esta idea de legislar. Y contarte lo último Gonzalo, que además se aprobó y pasa a segundo trámite el proyecto que busca impedir que se puedan subir el precio de los medicamentos o insumos médicos en casos de pandemias o epidemias como es el caso que estamos viviendo en nuestro país. Ese proyecto sí avanza a su segundo trámite al Senado. Bien, Kevin, muchas gracias por la información, seguimos en contacto, buenas tardes. Buenas tardes.